Continuamos con los ejercicios de evaluación de tu libro 16. Recuerda que estos son ejercicios para confirmar tus respuestas que pusiste en los ejercicios de evaluación. Te sirven como un examen para ver qué tan bien dominas la gramática o vocabulario que te mostraron en el libro de texto. No se te olvide practicar con tus audios, con tu libro de laboratorio. Empezamos rápidamente. Dice aquí en el ejercicio A, Select the Best Answer. Tienes que seleccionar la mejor respuesta. En la número 1 debiste haber elegido Take Part In, o sea, participar, tomar parte en. En la número 2 debiste haber elegido Doubtful, dudoso. Después, en la número 3 debiste haber elegido Cut Down On. Acuérdate que Cut Down On es reducir, reducir. El doctor te va a decir Cut Down On, chocolates. Reduce los chocolates, no los elimines, pero sí Cut Down On es reducir la cantidad, ¿no? No, número 4 debiste haber puesto Pull. Número 5 debiste haber puesto Closed. Número 6 debiste haber puesto Suggestion. Seguimos. Número 7 debiste haber puesto Letter A, Sleep. Necesito conseguir algo de sueño, algo para dormir. Necesita dormir, pues. No, no ha dormido, dice. Ok, Sleep. Seguimos. ¿Qué pusiste en la número 8? Letter B. Ok, Look After. Acuérdate que Look After es cuidar. Número 9, Necessary. Número 10 debiste haber puesto Gradually. En forma gradual. ¿Qué pusiste en la 11? Letter A. Te debió haber quedado la letra A. Convenient. Ok. Número 12. Te debió haber quedado Checkout. 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 Acuérdate que es registrar de salida. Cuando vas a la biblioteca, registras de salida 3 libros, dice aquí. Thirteen es Relaxation. Relaxation. Relajación. Fourteen. Try it out. Try it out. Probarla, ¿no? Y seguimos. Listen. Bueno, si es Listen, entonces tienes que escuchar lo que yo te diga. Y lo que siempre hacemos. Contestas. Y al último. Y al último revisamos. Ok. Número 1. Listen up. Why am I so tired after I exercise? Why am I so tired after I exercise? Number two. Is Helen an active person? Is Helen an active person? Number three. Can you run a mile in three minutes? Can you run a mile in three minutes? Number four. Will we have a meeting today? Will we have a meeting today? Number five. Does Sergeant Smith always wear his PT uniform correctly? Does Sergeant Smith always wear his PT uniform correctly? Number six. Debbie always eats well and exercises regularly. What is she doing? Debbie always eats well and exercises gradually or regularly. What is she doing? Seven. Did you skip number three? Did you skip number three? Well, let's check. Vamos a check. En la number one. ¿Qué de qué pusiste en la number one? Debiste haber puesto energy. En la number two debiste haber puesto. Yes, she always do. Something. Let it be. Number three. Impossible. Number four. ¿Qué pusiste? Letter B. Number five. Letter A. Number six. Letter C. Number seven. Debiste haber puesto. Answered. Letter D. Y seguimos. Mira. Para este siguiente ejercicio. Te dicen. Use the words in parentheses. Answers will vary. Bueno, si las respuestas variaran. Quiere decir que te la dejan a tu libre albedrío. Dice, no importa. Tú nada más usa. Usa lo que ya te, ya lo que ya aprendiste con why not o why don't. Why don't or why not. Cualquiera de esas dos. Y yo te quiero poner aquí un ejemplo. Si aquí te dicen. After I drink coffee. I always feel nervous. Y dice, drink tea instead. Para que des un consejo. Dice, give advice. Entonces, vamos a empezar con el why not. Le ponemos, why not. Y te acuerdas que es, drinking tea instead. Ok. ¿Por qué no tomarte en lugar de, en lugar de ello? Instead, en lugar de café, pues. Pero también dice, ocupa, why don't. Ya desde que dice don't, necesitamos usar un sujeto que sería you. Entonces, le ponemos, ¿te acuerdas? Why, why don't you. Y ya. Why don't you drink tea instead. Vamos a abrir el cuadrito para que se quede en una nada más. Vamos a ver si me lo permite abrir el cuadrito. Sí. Si me lo va a permitir. Vamos a abrirlo. Para que nada más quede en un renglón. Entonces, vamos a cerrar el cuadrito. Vamos a cerrar el cuadrito. Vamos a cerrar el cuadrito. Y seguimos. Otro ejemplo que te quiero dar aquí. De una vez voy a abrir este, mira, para que no nos, se nos complique. Porque quiero ponerte los dos ejemplos. Y empezamos. Instrucciones. Para que no se nos pierdan las instrucciones. Es why not y why don't. Entonces dice, I don't have anything to do this weekend. No tengo nada que hacer este fin de semana. Y dice, go to the beach. ¿Ya viste? Esa es la sugerencia. O el consejo. Entonces le vamos a poner. Why not. ¿Sí o no? Going to the beach. ¿Ok? ¿Pero qué crees? Vamos a ponerle, ¿sabes qué? Antes de que nos olvide. Vamos a ponerle el signo. Para enfatizar que le estamos dando una sugerencia. Al momento que le preguntamos. Bueno. Why not going to the beach. Ahora le vas a poner. Why don't you go to the. ¿Sí o no? Así. Haz los demás ejemplos. Es libre albedrío. Es lo que tú quieras poner. Así es que. No te preocupes. Es nada más dar un consejo. Con lo que te. Con lo que te dan aquí. La información que te dan aquí. Y la que sigue. Es similar. Mira. También te voy a poner aquí un ejemplo. Para que no estés muy perdido. Give advice. Otra vez. Hay que dar un consejo. Using had better. ¿Te acuerdas de had better? Es como que una amenaza. ¿No? Es como decir. Es mejor que hagas esto. Si no. Pues hay algo. Una consecuencia. Ese es lo más. Lo más usual. Pero. Pues no siempre. Vamos a ver si aquí. En este ejemplo. Aplica. Dice que. The answers will vary. Cuando ya te ponen esto. Quiere decir que tú lo hagas como. Como tú gustes. Entonces vamos a poner aquí. Dice. Bob has been working. At the hot sun. For over five hours. Ya viste que dice que. Bob ha estado trabajando. En el sol cálido. Por más. De cinco horas. Vamos a ponerle he. Porque es Bob. ¿No? He. Y nos dicen que. Debemos ir con consejo. Nunca se te olvide que es had better. Va junto. He better. He better. Y te acuerdas que lo puedes contraer. Puedes. Puedes poner esto. Así. Bueno. No se te olvide. So. He better. He better. ¿Por qué no le ponemos. Es mejor que tome un descanso. ¿Sí o no? He better. Take a. Break. He better. Take a break. Es mejor que. Ya te diste cuenta. Dónde está la amenaza. Precisamente. Que si no toma un break. Pues se va a desvanecer. No le va a dar un golpe de calor. Bueno. He better. Take a break. Es mejor que tome un descanso. Te das cuenta. Y también es para dar consejos. Y así hazlo con lo demás. Mira. He better. Aquí si es Kate. Sería she. Aquí Mike es he. Aquí. Bueno. Entonces. Seguimos. Ahora. Fill in the blank with the past perfect or past simple. ¿Te acuerdas del past perfect o simple past? Bueno. El pasado perfecto. El pasado perfecto. Que es este. Mira. Que el primero que te dieron aquí. O el simple pasado. Que es este. Sí o no. Y en el ejemplo número uno que tienes. Te dicen. The light had turned red by the time. Entonces aquí dice. Que la luz. O sea. El semáforo. Se había. Había cambiado a rojo. Para cuando yo llegué a la intersección. Sí o no. Fíjate. Hay uno que dice. Había. Cambiado. Para cuando yo llegué. ¿Te acuerdas que uno va en pasado perfecto. Y el otro debe ser en pasado simple. No puedes tener dos pasados perfectos. Por ejemplo. Bueno. Entonces. Aquí. Before I came. Sí. Antes de que yo llegara al trabajo. I. Dice que no watch the news. ¿No? I hadn't. Negativo. Me dicen. I hadn't. Watched. Sí o no. Este es el pasado perfecto. Pasado. Con su. Con su. Pasado participio. Pues es un pasado perfecto. Y dice. Antes de que yo llegara al trabajo. No había leído. No había visto. Perdón. Las noticias. Ok. En la número tres. Te debe haber quedado. Daniel. Have lived. Había vivido en París. Por doce años. Before she. Antes de que ella se mudara. A Texas. Number four. Te debe haber quedado. Para cuando el estudiante. Dice finish. Tienes que ponerle. Sí o no. Pasado. Para cuando el estudiante. Terminó el ejercicio. The teacher. Dice already start. Por lo tanto. Le tenemos que poner. Had. Already. Ya había que. Started. Started. Explaining. Ya había. Comenzado a explicar. El siguiente. Las cinco. Te debe haber quedado. Mark. The grocery store. Mark. Había trabajado. Had. Worked. Aquí está el pasado perfecto. Ya viste. Había trabajado. En esa grocery store. En el tienda de abarrotes. Por varios años. Before he. Antes de que él. Recibiera. ¿Cómo digo recibiera? Debe ser pasado. Sí o no. Recibiera. Su ascenso. His promotion. Así más o menos. Te debe haber quedado. Ok. Tienes que manejar. Ese pasado perfecto. Bien. Bueno. Aquí en. Circle the best answer. Recuerda que lo hacemos un poquito más rápido. Entonces. Number one. Debiste haber puesto. Ended. Number two. Sí. Cut down on. Recuérdalo. Had started. Number three. Number four. Had never. Acuerda que el never. Va después del primer auxiliar. Number five. Even. No. Incluso. Después. Six. Unnecessary. Y seguimos. Selecciona la. Seguimos con. Mismo ejercicio. Seleccionar la mejor. La mejor respuesta. Por lo tanto. En la number one. Debiste haber elegido. To meet. Number two. Debiste haber puesto. Dangerous. Number three. Debiste haber puesto. To skip. Acuérdate que. Skip es. Dejar pasar. Es mala idea. Dejar pasar las comidas. O sea. Saltarte las comidas. Acuérdate que. Skip es. Saltarse. O sea. Pasar por alto. Esto lo tienes en. Cuando antes había discos. CDs. Y querías. Saltarte una. Un track. Una canción. Le dabas. Skip. Y ese es. Saltar. O sea. Pasar por alto. Bueno. Nada más. Es como para que te acuerdes. Que es. Después. En la number four. Debiste haber puesto. It'll be. It'll be. It'll be. Number five. Debiste haber puesto. Reasonable. Number six. Debiste haber puesto. It's. Number seven. Debiste haber puesto. To go. Ok. Seguimos. Listen. Ok. Otra vez. Aquí vas a escuchar. Lo que yo te diga. Y con base. En eso. Vas a contestar. Como siempre. Y al último. Checamos. ¿Qué te parece? Ready for number one? Are these regulations compulsory? Are these regulations compulsory? Number two. What are some of the privileges military personnel have? What are some of the privileges military personnel have? Number three. All military personnel have got to observe military customs and courses. All military personnel have got to observe military customs and courses. Number four. General Jackson has a brother who has the same rank, but he's in the Navy. General Jackson has a brother who has the same rank, but he's in the Navy. Number five. John will remain your friend in good times and bad times. John will remain your friend in good times and bad times. Number six. Only Lieutenant General Smith can change Colonel Bell's order. Only Lieutenant General Smith can change Colonel Bell's order. Number four. Number one. ¿Cuál elegiste? Debiste haber elegido en la number one. Letter A. Number two. Letter D. Number three. Must follow. Letter A. En la number four. ¿Qué pusiste en la number four? El debiste haber puesto Letter B. Es en la, mira. Number five. Loyal. Leal. Y después viene Authority. Authority. OK. Seguimos. Ahora tienes que marcar la respuesta. La mejor respuesta. Entonces, en la number one, debiste haber puesto a General. Number two. Behave. Perdón. Behave. Behave. Acuérdate. Estoy viendo la otra pregunta, pero es Behave. ¿Te acuerdas qué es Behave? Es comportarse, ¿no? Bueno. Number three. Behave. Conducta. Number four. ¿Qué pusiste en la number four? Obviamente, Honor. Acuerda que aquí no se pronuncia la H. Aquí sería Honor. Y todas las categorías de Honor. De Honor, ¿no? Honorable. No es Honor. OK. Number five. Installation. Instalación militar. Number six. Es Senior. Acuérdate que es superior. An Admiral is Senior to a Captain. Un Almirante es superior a un Capitán. Acuérdate que de la Marina, estando en la Marina, Almirante es Almirante y Capitán es un grado de Coronel, más o menos. Seven. Córrese. Y seguimos. ¿Qué pusiste en la number eight? Debiste haber puesto sentido, mira. Sense of Duty. Sentido del deber. OK. Number nine. Observe. OK. Observar. Respetar. Number ten. Vice Admiral. Un vicealmirante, mira. Vice Admiral. Y acuérdate que Rear Admiral es contralmirante. Rear Admiral, contralmirante. Vice Admiral, vicealmirante. Y Admiral. Admiral es almirante. Eleven. Vamos a la Eleven. ¿Qué pusiste en la Eleven? Debiste haber puesto our cost. Our cost. Son causados. Esta es voz pasiva, ¿te acuerdas? Porque está el by. Son causados por. Y está el due. Twelve. Has got to. Has got to study. Has got to study. OK. Thirteen. Doesn't like. Fourteen. ¿Qué pusiste en la Fourteen? Debiste haber puesto Usually. OK. Detrás del study. Va Usually. O el adverbio de. Frecuencia. Dice. Use the present perfect. Aquí puse cuadritos. Para. Escribírtelos. Para que no tengas duda. ¿No? Para que no tengas duda como. Como se escribe. Por ejemplo. Use the past perfect progressive. To complete the sentence. ¿Te acuerdas que el pasado perfecto es. Yo he comido. Bueno. Pues el. Perdón. El pasado perfecto es. Yo había comido. Otra vez. El pasado perfecto es. Yo había. Ese es el pasado. Y perfecto. Comido. ¿No? Yo había comido. Todo junto es pasado perfecto. Bueno. Pero pasado perfecto progresivo. Siempre vas a necesitar. El verbo to be. O sea. Bin. Sería. Yo he estado. Yo había. Perdón. Yo había estado. ¿Te acuerdas por qué es había? Porque es pasado. Había. Todo eso no había. Pasado. Pasado perfecto. Había comido. Y pasado perfecto progresivo. Había estado comiendo. Bueno. Pues aquí. Vas a necesitar muchos. Y en el ejemplo. Como aquí mira. En el primero es. Yo había estado trabajando. On my car. Había. Estado. Trabajando. Aquí debiste haber puesto. Perfecto. Habín. Siempre. Entonces. Si te das cuenta. Si te piden el presente perfecto. Aquí está. Mira. Todos. Todos llevan este. ¿Ve? Prepare. Ok. Y le pones el ing. Para hacerlo progresivo. Bueno. Number three. Debiste haber puesto. Had been. Trying. Ve la escritura. Ve cómo se escribe. Trying. Number four. Debiste haber puesto. Had been. Waiting. Number five. Debiste haber puesto. Had been. Thinking. Number six. Debiste haber puesto. Had been. Reading. Number seven. Debiste haber puesto. Had been. Standing. Standing in line. Acuérdate. De estar. Hacer fila. ¿No? Hacer cola. Bueno. Después. Seguimos. Y dice. Use. Have. Has. Got. Two. Complete sentences. Ok. ¿Te acuerdas de? Have. Got. Two. O has. Got. Two. Es lo mismo que have. O que has. Exactamente lo mismo. Ok. Bueno. Aquí dice. You've got. You've got to go. You've got to go. You've got to go. You've got to go. Tienes que irte. Bueno. Aquí linda. Es linda. Tiene que comprar. Lindas. ¿Te acuerdas que este es has? Has. Pero. Recuerda. Contráelo. Para que. Te quede la costumbre. Got. To. Buy. Ok. Tiene que comprar. Aquí sería estudiar. Por lo tanto. Tiene que estudiar. Private call. Acuérdate que private. Es soldado raso. Private. Otra vez. Contráes. Calls. Got. To. Study. Number four. Ahora. End ya no es has. Ahora es. Have. Got. To. Salud. Tienen que saludar. Aquí es recordar. Mira. Yo. Tienes que poner. Yo tengo que recordar. So. I've. Got. To. Remember. Te das cuenta que. Sencillo. Es. Entonces. Y aquí es. Te acuerdas que es con half. Bueno. Abreviarlo. Más bien. Este. Hazle la. Reducción. La. Este. Contracción. Perdón. So. We got to stop. Tenemos que. Dejar de. Eating. Tenemos que dejar de comer. Bueno. Así te debe haber quedado. Aquí. Mira. Vas a hacer exactamente lo mismo. Pero con tus propios ejemplos. Ya tienes el ejemplo número uno hecho. Mira. Utiliza. Got. To. Y escribe. Los cinco pasos para preparar una fiesta. Y te ponen el primero. ¿Te aviste? Dice. Answers will vary. Desde el momento que te dicen que las respuestas variarán. Ya es tu libre albedrío. Hazlas como gustes. Number one is an example. Mira. Para hacer una fiesta. Vas a preparar una fiesta. Number one. I gotta. I gotta make a list. Of people to invite. I gotta make. Okay. So. I've got to make. So. I gotta make. Esa es. Tengo que hacer una lista de la gente para invitar. Y aquí le pones todo lo que tú quieras. ¿No? I gotta. I gotta. I gotta. O. He or she. A lo mejor hablas de. Mi esposa. Y después dice. She's gotta. Es libre albedrío. Lo que tú quieras. Bueno. Ahora. Dice aquí. Read the sentence. Put A if it is active. And P if it is passive. ¿Te acuerdas de activo y voz activa y voz pasiva? Bueno. La primera. Ya te diste cuenta. En list de personal. Mira. Aquí está el sujeto. Y aquí está el verbo. Por lo tanto es. Active. Es la manera normal en la que hablamos. Y aquí te das cuenta que está el objeto. Y está el verbo. ¿Qué le pasó? Gifts are given. Por lo tanto este es. Passive. La number three. Te das cuenta que. Distorts telephone. Aquí está el objeto. Que sufre la acción. Is not answered. Aquí está la acción del verbo. El teléfono de la tienda. No es contestado. Por lo tanto. Este es. Voz pasiva. La number four. De general. Este es el sujeto. Y su verbo. Por lo tanto. Este es. Voz. Active voice. Después aquí. Desde el momento en que te dan un buy. Ya velo viendo como un pasivo. Porque lo que le sigue es el doer. Quien hace la acción. Por ejemplo. Los pacientes son vistos. Ya viste que dice. Los pacientes son vistos. Por. Un doctor. Bueno. Son vistos. Esa es la voz pasiva. ¿Te acuerdas de la voz pasiva? Bueno. Aquí. Flowers. Otra vez. Flowers are grown. Las flores son sembradas. In a garden. Ok. Si quiero le pongo by. By John. By Mr. Jones. Aquí. Si quieres pones un by. Como este. Que está aquí. Podría ser un by. Y sigue la oración. Lo importante es que ves que aquí está el objeto que sufre la acción de este verbo. Las flores son sembradas. Ok. Que no se te olvide como es la voz pasiva. La tienes explicada en tu libro de texto. Si vas al video de ese libro. Vas a recordarlo. Perfectamente. No te preocupes. Después. Seguimos. Mira. También aquí me di a la tarea de poner cuadritos para. Para que no se te olvide como es. Complete with present passive. Mira. Presente pasivo. ¿Te acuerdas cómo es el presente pasivo? Mira. Aquí está el presente. Is. En este caso. Isn't. Y pasivo. Pues debes de poner un verbo. Un verbo en pasado participio. Para que diga el pan. Ya te dice que cuenta que aquí dice el pan. No es hecho aquí. Solo lo vendemos. Solo vendemos pasteles. Bueno. El pan no es hecho. Aquí. Ahora habla del equipment. Y dice. Utiliza use. The equipment is used. Ok. Abajo. Dice. You use the general. General's visit. La visita del general. Is honor. Es honrada. O sea. Se le hacen honores. Este. Mira. Pon atención. Aquí. Tienes una pregunta. It's a question. Pero con pasivo. Y en presente. Dice. ¿Te das cuenta que es wife? Bueno. Es she. Por lo tanto. Pones. Is. Es una pregunta. Is my wife. A la. A la. D. Tiene que ser con E. Ok. Para poder hacer el pasivo. Mi esposa es permitida. Entrar a la base. Si. Eso es lo que dice literal. Porque es voz pasiva. Después. Where is. Otra vez. Otra pregunta. Where is the money. ¿Te acuerdas de hide? Es hidden. Si o no. Hide, hide, hidden. ¿Te acuerdas? Presente, pasado y pasado participio. Exámenes. Dice. Not give. No son dados. Are not. Given. Así te debe haber quedado. Seguimos. Aquí este match. Lo vamos a hacer como siempre. En donde yo te digo que la number one. Ah, pero tienes que hacerlo más chico. ¿Te acuerdas? Porque más abajo están otros. Entonces aquí lo tenemos que hacer chico para que quepa. Yo pueda jalarlos. Con mi lápiz. De tal manera que el number one fue letter D. Esta queda aquí. Number two. Letter E. Number three. Queda letter F. Number four. Quedó letter C. Number five. Quedó letter A. Y number six. Quedó letter B. Así te debe haber quedado. Lo ampliamos otra vez. Como nos gusta. ¿No? Que se vea bien. Bueno. Aquí choose the best answer. Bueno. Escogemos la mejor respuesta. Y aquí vamos a. Es que en la number one debiste haber puesto theater. Teatro. Después number two. Debiste haber puesto performance. Acuérdate que es la función de las ocho. Dice aquí performance. Seguimos. ¿Qué pusiste en la number three? Debiste haber puesto orchestra and musicians. Orchestra and musicians. Number four. Debiste haber puesto humor. Number five. Debiste haber puesto concert. Y number six. Debiste haber puesto play. Play. Toca el piano. Play. Ok. Seguimos. ¿Qué pusiste en la number seven? Debiste haber puesto classical music. Classical. Number eight. Kind. Kind. You're very kind. Habla de amabilidad. Amable. Number nine. Badly. Acted badly. ¿Ya viste? Badly. Aquí es como si fuera actuaron malamente. ¿Pero por qué crees? Porque los adverbios califican acciones. Y esta es una acción. ¿Actuó o actuaron? Los estudiantes actuaron mal. Nosotros decimos actuaron mal. No actuaron malamente. Bueno. En inglés es malamente. ¿Sabes por qué? Porque estás calificando una acción. Y seguimos. Y los adverbios califican acciones. Bueno. Principalmente. Number ten. ¿Qué pusiste? A row. The first row. En la primera hilera. En la primera fila. Y después eleven. Debiste haber puesto either or either. La pronunciación no te preocupes. Es either or either. ¿No? Cualquiera de las dos obras está bien para mí. Dice. Cualquiera de dos. Acuérdate que either or either. Así solito significa cualquiera de dos. Después viene musical. Musical. Y en la 13. ¿Qué pusiste? Types. Types. Many types. Muchos tipos de armas. Types of weapons. Otro listening. Mira. O sea que. Aquí otra vez. Son seis. Y hacemos lo mismo. Al último. La revisamos. Ok. Number one. Is Bob a serious person? Is Bob a serious person? Number two. Does Jack have the ability to sing? Does Jack have the ability to sing? Number three. Is your friend performing tonight? Is your friend performing tonight? Number four. Is the hotel close to the airport? Is the hotel close to the airport? Number five. Is the new movie a comedy? Is the new movie a comedy? Number six. I love antique things. Do you? I love antique things. Do you? Ok. Revisemos. A ver qué pusiste en la number one. Debiste haber puesto. Really laughs. Realmente se ríe. Number two. Does it well? Number three. In the play. In the play. Number four. ¿Qué pusiste en la number four? Drive. Después number five. Number five. Gracioso. Number six. Old. Y seguimos. Después aquí dice que tienes que match the beginning of the sentence with the best ending. Ok. Aquí también vamos a unirlos. Te voy a ayudar a unirlos. Más bien, tú ya lo debiste haber hecho. Ya nada más confirma que la number one fue letter B. La number two fue letter F. La number three fue letter A. La number four fue letter H. La number five fue letter G. Number five. ¿Dónde está la letter G? Ahí está, letter G. La number six fue letter D. La number seven fue letter E. La number eight fue letter C. Así te debió haber quedado. Después dice write answers using prefer and pronouns when possible. Bueno. Aquí también te lo dejan a tu libre adverrio. ¿Ya lo viste? Answers may vary. Number one is an example. Mira. Entonces aquí dice que hagas unas respuestas utilizando prefer and pronouns when possible. Aquí. Do the trainees prefer jogging to swimming? Aquí. Tú contéstale. Aquí en este caso pusieron yes. Coma. They. Porque son los trainees. They. Prefer jogging to swimming. Lo importante es que pongas jogging to. Porque viene de prefer. Ok. To. Entonces. Dicen pronouns cuando sea posible. Aquí. Y así lo vas a hacer. Todas ellas así las vas a hacer. Aquí dice. Does your father prefer to hunt rather than fish? Dice. Tu padre prefiere cazar rather than fish? En lugar de pescar? O sea. Más que pescar. Prefieren cazar más que pescar? Y aquí le pones. Repites. Puedes ponerle yes o no. Como quieras. Yes. Normalmente yes. Para que puedas utilizarlo más rápido y más ágil. Dice yes. Es. Entonces. Quedaría. My father. Si o no. My father. Prefers. No se te olvide la S. My father. My father prefers. To hunt. Cazar. Rather than. No se te olvide esta combinación. Rather than. Fish. Ok. Importante que te aprendas prefer. Rather than. O. Aquí está otra. Mira. Prefer to. Prefer jogging to swimming. Prefer con tú. O prefer con. Prefer to. Hunt rather than. Ok. ¿Cómo lo vas a escoger? Bueno. Pues aquí te lo dan aquí arriba. Prefer the blue shirt to the white one. Prefer to. Aquí está otro rather than. Y hacías tus ejemplos. Libre albedrío. Después vienen otros ejercicios. Dicen scramble. Y aquí te lo voy a escribir para que no tengas duda de cómo te debe haber quedado tu oración. Aquí en la número dos te debe haber quedado. Some people would rather. ¿Te acuerdas de would rather? Esos preferirían. Eat. A la razón. Than. At home. Así te debe haber quedado. Número tres. Number three te debe haber quedado. Es una pregunta. Ya viste que es una pregunta. Would. Would sergeant. Would sergeant Miller. Rather play tennis than soccer. Tennis than soccer. Ok. Y esa es la pregunta. Después la number four. ¿Cómo existe la number four? Es otra pregunta. El auxiliar primero. Would Tom rather. Read. Read. Would rather. Read a book. Than. A news. Paper. Y esa pregunta. My question mark. Ok. Circle the correct answer. Answer. Vamos a ver si cupieron. Sí cupieron. Entonces la number one debiste haber elegido. Vamos a ver. Number one. Letter B. Rather than swim. La number two. Debiste haber elegido. Buy a house then. Number three. Quedó eating cake. Number four. Debió haber quedado letter A. Number five. Letter A. Number six. Letter B. Number seven. Letter C. No se te olvide la S. Porque es baby. Number eight. Letter B. Así te debe haber quedado. Seguimos revisando. Otra vez. Lo voy a hacer pequeña esta. Para que quepa. ¿Te acuerdas? Para poderla escalar nada más. No perder tanto tiempo. Porque aquí tienes match the questions to its answers. Ok. La number one. Te quedó. Te debió haber quedado la letter F. La number two. Letter D. La number three. Letter A. La number four. Letter C. La number five. Letter B. Y la number six. Letter E. Ok. Y seguimos. En el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio. ¿Qué pusiste en la number one? Install. Ah, pero dice listen. Entonces. ¿Cómo vas a contestar si dice listen? ¿No? Te tengo que leer algo. Por lo tanto. Y al último checamos. ¿Te acuerdas? Bueno. Entonces yo te tengo que decir. Number one. Jerry just bought new software for his computer. What must he do next? Jerry just bought new software for his computer. What must he do next? Number two. Can you please help me carry these boxes? Can you please help me carry these boxes? Number three. Paul needs your report. Can you give it to him? Paul needs your report. Can you give it to him? Number four. Will Captain Adams be a good boss? Will Captain Adams be a good boss? Number five. Can you turn on the air conditioner? Can you turn on the air conditioner? Number six. Did you shut down the computer? Did you shut down the computer? Bueno. Los revisamos. Number one. Debiste haber elegido install. Después number two. Debiste haber elegido lend a hand. Number three. Debiste haber elegido copy. Okay. Okay. En la number four. Debiste haber elegido experience. En la number five. Debiste haber elegido letter A. It's hot in here. Number six. Turn it off. Okay. Así te debe haber quedado. Ahora the best answer. Ahora sí the best answer. ¿Sí o no? A ver. Creo que no la tengo esa. Bueno. Porque es letter B. Esa es la letter B. Y no la tengo. Aquí en mi. A la mano. Entonces vamos a. Vamos a verlas. Mira. The of computers and type are similar. Entonces aquí queda. Queda mejor. Keywords. ¿Sí o no? Los teclados de las computadoras y las máquinas de escribir son similares. Number two. Which two words are synonyms? Data information. Ability gene. Esta, mira. Data information son synonyms. Después number three. Mira. We must the machine to find a problem. ¿Debemos qué? En la máquina para encontrar el problema. Take up. Take apart. Cut down on. La única que queda es take apart. Desarmar. Take apart the machine. Tenemos que. Debemos desarmar la máquina para encontrar el problema. Number four. ¿Qué pusiste en la number four? Debiste haber puesto. We need to. The radio. It's too loud. Si está muy alto el volumen. You need to. We need to observe. To play. To adjust. Ajustar el volumen. Después number five. Which two words are antonyms? Antónimos. Handle. Operate. Capable. Incapable. Ups. Ya te la dieron. Stop. Capable. Incapable. ¿Te acuerdas? Sí. Number six. ¿Cuál pusiste? My bot needs a copy of my report. So I need to. Print another one. ¿Sí o no? Mi jefe necesita una copia de mi report. Así es que necesito imprimir otro. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Ahora con la number seven. Esta es la 19. Déjame ver qué página es esta. No. También. Tenemos que. Dice. He can help me with my. Yes. He can. Puede resolver. Figure out. Resolver. Difícult math problem. My computer doesn't work very well. May I need to replace the. Mi. Mi computador no trabaja muy bien. Y después dice. Dice. Él. I may need to replace the. Puede que necesite yo reemplazar. De hardware. No. Reemplazar el hardware. No está funcionando a lo mejor su mouse o su. O ya no sirve su. Su teclado. No. Su hardware. Porque ninguna otra cosa queda. Después. Which words are synonyms? Vamos a ver. Synonyms. ¿Cuál escogiste de synonyms? No hay otra más que. Armar. Mira. Put together. Es armar. Y assemble. Es armar. O sea. Ensamblar. Number ten. How many schedules did you. To hand out. Twenty. Bueno. ¿Cuántos. Horarios. Imprimiste. Para repartir. ¿Ya viste? Para repartir. Bueno. Imprimiste. Eleven. Paul job is to. Into a computer. Aquí está. El trabajo de Paul. Es to. Enter. Meter números. En una computadora. Después. Colin Smith. Isabel. Good commander. He can. Any problem. Es un buen comandante. He can. Handle. Manejar. Cualquier problema. Así te debería haber quedado. Y seguimos. Ahora. ¿Por qué puse cuadritos? Porque tienes que poner. Unable. To. An aware from the box. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué pusiste en la number one? Debiste haber puesto. Algo más o menos. Así. De como es pasado. Was. Unable. To. Attend. Ups. Attend. Ok. She was unable to attend. En la number three. Debiste haber puesto. Unable. To do. Ok. Number four. Where. Porque es plural. Si o no. Enable. To afford. No poder comprar. Después. Number five. Number five. Debiste haber puesto. Algo como. Alright. Been. Unable. To. Ok. Pasado. Was. Unable. To. Locate. Después. En la seven. Unable. Soy incapaz. Ya viste que es no poder. Unable. 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 Figure. To figure it out. Ok. Resolverlo. Y este. Ya viste que es futuro. Por lo tanto. Le pongo el futuro. Unable. 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 Install. Unable. Unable. Así te debe haber quedado. Ok. Porque estás viendo el enable. Unable. Es incapaz. O sea. No poder. Unable. Después lo que viene. El ejercicio que viene. Mira. Comprime. Usen. Unable. Lo mismo que pusiste aquí arriba. Ser incapaz de. Y aquí. Es tu libre albedrío. Por eso nada más te voy a poner un ejemplo. Unable. 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 Entonces. Algo con. Be unable to. Ser incapaz de. Dice que los malos conductores. ¿Qué? Bad drivers. ¿Qué le pondrías? Obviamente. Are. Sí o no. Son. Porque aquí está el be. Después viene. Enable. To. Eso es lo que no te debe faltar en ninguna. Obviamente aquí es are. Después aquí puedes tener. Last night. I. Si es last night. I was. Sí o no. Porque es pasado. I was unable to. For many years. Doctors have. Ah mira. Están aquí jugando. ¿Sabes qué? Con el tiempo. Tienes que ponerte muy abusado aquí. Porque están jugando con el tiempo. Mira. Bad drivers aquí lo dejaron a libre. Decir. Los malos conductores. Are unable to. ¿Qué será? Vamos a ponerle to follow. To follow rules. Vamos a ponerle traffic rules. ¿No? O transit rules. Como quieras. Bueno. Sí o no. Last night. Mira. Te voy a poner un ejemplo aquí. No tengo el cuadrito. Pero te lo voy a poder decir. Last night. Anoche. Ya viste que aquí dice anoche. I was unable to. ¿Qué te gustaría ponerle? Anoche. No fui capaz de. I was unable to. ¿Qué será? To sleep. Enough. To get some. I was unable to. To sleep early. Después. For many years. Mira. Por muchos años. Aquí tienes que ver. A lo mejor un presente perfecto. Porque dice. Por muchos años. Los doctores. Have been unable. To identify. No. De identificar. Some. Illnesses. Han sido incapaces de identificar algunas enfermedades. Since last year. Dice. Desde el año pasado. De Cornell. Dice. Desde el año pasado. De ponerle un. Has been unable. Has sido incapaz. Has been unable. To. Handle the problem. Manejar el problema. Cuando una persona. Haciendo vacaciones. Cuando una persona. Mientras una persona. Haciendo vacaciones. He or she. Is unable to. ¿Qué será? To work. ¿No? Until I got a better job. Hasta que yo conseguí un mejor trabajo. I wasn't unable. Unable to. I was unable to. To. To buy a. Car. ¿Sí? Lo importante es que sepas usar el tiempo. Y el. Be unable to. Después. Seguimos rápidamente. Para que no se haga largo este video. Number one. Te quedó. Number two. Examination. Number three. Te quedó. Profession. Y seguimos. ¿Qué pusiste en la number four? Instructions. Number five. Solution. Number six. Addition. Y seguimos. Fill in the blanks with too much or too many. Mira. Aquí los voy a jalar nada más hacia abajo. ¿Sí? Debiste haber puesto. En la number one. Debiste haber puesto. ¿Cómo le haré? Too much. ¿Sí? Porque es. Gabe. Es homework. Por lo tanto. Demasiada. Too much. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es tarea. Acuérdate que este es singular. Y este too many es plural. Es demasiada tarea. Bueno. Después number two. Otra vez. Too much. ¿Por qué? Porque es candy. Demasiado dulce. Bueno. No dice demasiados dulces. Number three. Ahora. ¿Qué son? Passengers. ¿Ya te diste cuenta? Exceptural. Por lo tanto. Too many. Aquí ya te diste cuenta que es sugar. Bueno. Que se borren todos. Bórrense. Ya. Sugar. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pusiste? Too much. ¿Sí o no? Demasiada azúcar. Aquí son miles. ¿Qué le pondrías a miles? ¿Qué le pusiste a miles? Too many, ¿no? Demasiadas millas. Aquí a cats. ¿Qué le pusiste a cats? Es plural. Por lo tanto plural. Demasiados gatos. Aquí en shoes. ¿Qué le pusiste a shoes? Obviamente también ves que es plural. Pues es too many shoes. Después emails. ¿Ya te diste cuenta que también es plural? Bueno. Pues pones plural que es demasiados. E-mails. ¿Sí? No se te olvide manejar el too much, too many. Otro que te dan a tu libre adverio para tu práctica. Mira. Number one is an example. The doctors has too many. Mira. Doctor has too many patients. Ya viste que tienes que ponerle un plural porque es complete the sense with your own words. Con tus propias palabras. Many patients. Y en la number two. This room has too much. ¿Qué se te ocurrió ponerle? ¿Qué se te ocurrió ponerle? Este cuarto tiene demasiada. ¿Qué será? Has too much light. Demasiada luz. Porque es too much. Aquí hay too many. ¿Qué será? Too many. ¿Qué será? Too many. ¿Qué comí? Dice. ¿Cómo? Hay eat. ¿No? ¿Cómo? Demasiados o demasiadas. ¿Qué te gustaría? Vamos a ponerle demasiadas. Demasiados. ¿Cómo? Demasiadas. Calories. ¿No? ¿Cómo? Demasiadas calorías. Calories. We haven't had too many. No hemos tenido demasiadas. ¿Qué? We haven't had too many. No hemos tenido demasiados compañeros. Classmates. Carol drank too much. Este es fácil. ¿No? Carol tomó demasiado wine. Y seguimos. Pero creo que ahí acabó. Sí. Aquí acabó. Entonces no se te olvide. No se te olvide que cuando hable de many. O sea de too many. Es plural. Cuando hable de too much. Es singular. Many. Plural. Much. Singular. No se te olvide. Por lo tanto. Este es el fin del libro 16. Y te espero en el libro 17. Ahí vamos caminando. Vamos revisando los ejercicios de evaluación. Recuerda que ya los hiciste. Lo único que estamos es verificando. Lo que pusiste en tus respuestas. No se te olvide el audio. El audio. Para poder avanzar en tu curso. Que es el ALC. Y es un método audio lingüal. Necesitas escuchar tus audios. Te lo recomiendo. Tu libro de laboratorio. Y tus audios. Que lo tienes en el paquetito. Que te da la escuela de idiomas. Así es que. Y si no. Pues pídelo. Y si no. Consíguelo. Pero es por tu propio bien. Y te veo en el libro 17.